¡Bachateo, mi mamá! Dicen por el barrio que soy malo y que pierdes tu tiempo Y tú no crees en ello Solo te importa que los dos nos queremos Te presentamos Bachatas Cortavenas Mix, volumen uno En manos de... Escucha a DJ Samuel Álvarez Mixing Live, Ricardo Machado Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras el corazón Tan perfecta como el viento ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío Es fácil decir amor, otra vez perdóname Es fácil decir amor, es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Y te roban los sueños Y no te tengo Y te roban los sueños Y no te tengo Y te roban los sueños No te tengo Y te roban los sueños Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean destinas Y que me queme el infierno Si no estás Si no te tengo Si no te tengo Me voy a otra tierra Si no te tengo Me voy a otra tierra Vine a decirte adiós Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra Aquí sufriendo Por no marcarme Por no dejarte sola Perdido Perdido Aquí sufriendo Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Adiós Adiós Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Que seas feliz, te deseo Sabes mi sueño Sabes mi sueño Si me enseñaste a querer También se me da Ni olvidar esto que siento Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y ya te entiendo Y mañana en tu olvido Quiere marcharme y vivir Tras tus hombres Quiere partirse el carajo Mi historia Como vivir si mi vida es contigo Es que no quiero Despertar llorando Al ver que no te tengo Al ver que tu no estas Y aunque te vayas Lejos de mi vida Sanara mi herida Y te olvida Me dicen el triste Me dicen el triste Eso lo hago sufrir Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Dime que faltó Que yo no te di Que yo no te di Que querías tú Que querías tú Más de mí Más de mí Se fue y me niego a creer Que se fue Que se fue Y tú querías Según día Dime que si la ves No pondrás en su piel Lo que tu sello Venir Como dueles en los labios Como dueles en los labios Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me ven en el tiempo Cuando tu no estas Como me duele el alma En la vida Si es tú Yo te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me tocan las palabras Te presentamos Bachatas Cortavenas Mix Volumen 1 En manos de Escucha a DJ Samuel Álvarez Mixing Live Ricardo Machado Descarga nuestra aplicación En Playstar Como Ultra Records En App Store Como Ultra Records Tú sabes quién es It's Vener Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre terco Y hasta comentan Que soy mujer Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa que los dos nos queremos Por mí que hablo y digan lo que quieran Que no mal me da lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no haya un ciego Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Es como un fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis penas Si me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa Como lo haces tú Dicen live Ricardo Machado Llega la mañana Y abro la ventana Y la brisa Me llena de tu amor Es como un perfume Que endulza mi alma Lo respiro Y me salta el corazón Lo que pienso en ti Siente en cada momento Me hace falta tu calor Respiro de tonta Mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando yo regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío Siento frío ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento calor Siento frío Siento calor Te presentamos Bachatas corta venas mix Volumen uno Es fácil decir amor Otra vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste Pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas Es como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quedas sin nada Solo con recuerdos Aunque por amor se perdona Hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado Quedan los recuerdos Y culpable seré yo Si pasa de nuevo Porque siempre quedan cenizas Donde hubo fuego No sé si son los celos No sé si aún te quiero Pero no, no, no puedo Perdonarte no debo Y si te perdono Que eres yo Si pasa de nuevo Es duro, eh Escucha a DJ Samuel Álvarez Chau, chau, chau Gracias por ver el video. 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 Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón para que veas las estrellas de mi alma y enamorarte, y enamorarte como en aquella vez. Si no te tengo, que se me venga el mundo encima, que mis caminos sean destinas, y que me quemen el infierno si no estás. Si no te tengo, me voy a otra tierra. Si no te tengo, me voy a otra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Vine a decirte adiós. Me voy a otra tierra. No sé cuál es mi rumbo. Mi amor, espérame. Sí, te extrañaré. Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido, por lejos que yo esté. Y no tengo valor para irme ahora. Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer, se me pasan las horas. Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer, se me pasan las horas. Aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola. No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer, se me pasan las horas. Aquí sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola. Vine a decirte adiós. Vine a decirte adiós. Vine a decirte adiós. Me voy a otra tierra. No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas. Estoy sufriendo, por no marcharme, por no dejarte sola. No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas. Quizás debí seguirte la corriente, pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así. Tal vez debí hacer caso a la razón, y no al impulso de mi corazón. Perdido, a veces las pasiones te dominan, y caes entre las garras del amor. Perdido, sin luz, sin decisión. Perdido, aullando como un robo herido, desesperado y sin razón vencido. Perdido, perdido, seguí tus pasos y he caído, en el abismo del olvido. Me enamoré de ti, y nunca fui correspondido, y ahora estoy perdido. Te presentamos Bachatas Cortavenas Mix Vol. 1 Quizás es lo mejor, terminar para siempre, ya este amor. Solo mi vida te dio, y me ha hecho tanto sufrir. Tal vez un día sabrás, que fue un hombre que siempre te amó de verdad. Que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte adiós, adiós. Que seas feliz de deseo, aunque es verdad que tu amor, se va y me deja muriendo. Adiós, adiós. Que seas feliz de deseo, aunque es verdad que tu amor, se va y me deja muriendo. Yo nunca quise decirte adiós. Música 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 ¿Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya te tengo? Música 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 Este amor lo veo como bueno, en fin de la volada tú saliste la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo, aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño, viste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Mixing Live, Ricardo Machado Que mañana te vas, y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió, la ilusión de mi amor, para hacerte olvidar sus peces Que lo sientes por mí, que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar, que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas, que es tu amor brilla como el sol en tus ojos Que a mí me toca aceptar mi derrota, que ya no vale de ser que te adoro Que aunque fui fuego, tú corres a amarle, aunque el vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte, que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo ¿Cómo vas a dejarme, después de haber sido luna en mi cielo? Después que entiendes que tanto te quiero, ¿cómo pretendes que pueda olvidarte? Quiero entender, pero ¿cómo entender que no puedes amarme? Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo Quiero, 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 es que no quiero Despertar llorando al ver que no te tengo, al ver que tú no estás Y aunque te vayas lejos de mi vida, sanará mi herida y te olvidaré Si supieras que yo sueño con tus labios y tus besos Y expresarte lo que siento dentro de mi corazón Está lejos de mi vida y tan cerca de mi mente Cada momento presente yo te llevo a donde voy Es que tú eres mi princesa, mi muñeca encantadora Yo te quiero con el alma y te llevo en mi corazón Y es que no quiero despertar llorando al ver que no te tengo, al ver que tú no estás Y es que quisiera despertar soñando, despertar cantando al verte junto a mí Y es que no pude expresar a tiempo este sentimiento y ahora tú te vas Y aunque te vayas lejos de mi vida, sanará mi herida y te olvidaré Donde quiera que tú estés, siempre te recordaré Te lo dice Saúl de la Paz con sentimiento Y es que no pude expresar a tiempo este sentimiento y ahora tú te vas Y es que no pude, aunque te vayas, que no pude Y es que no pude, aunque te vayas, que no pude Y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz Y qué puedo hacer, dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más que de amor Dime qué hago yo si tú no sales de mi vida Y este amor no, no se va Y voy sufriendo, y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo, y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Me dicen el triste, me dicen el triste Lo hago sufrir y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tu decidas Si cariño yo te diré mas Pero a tu corazón no pude amar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo que quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tu Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querías tu Más de mi Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que querías si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Más de mi Más de mi Número Hubo un delirio, yo la abracé sin miedo me abrazó Y aún me deshuece el fuego que me quemó su brillo Uh, su brillo Hoy me niego a creer que se fue Y tú que viajes algún día a la vez Cuéntamelo, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más Ay, ay Se fue y me niego a creer que se fue Que se fue y tú que viajes algún día a la vez Que si la ves, pondrás en su piel lo que tú has hecho de mí Anthony Michina Michina Como dueles en los labios Como duelen todos lados Como duelen sus caricias cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como extraño su color de voz Como falta su presencia en mi habitación Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me esperen el tiempo cuando tú no estás Como duele estar viviendo Como duele estar muriendo así Como me duele hasta el alma en mi habitación Como dueles en los labios En todos lados Soledad Como dueles en los labios Como dueles en los labios En todos lados Soledad Si es tú Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Escuchas a DJ Samuel Álvarez Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo Con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Te presentamos Pachatas Cortavenas Mix Volumen 1 Puedo jurarte ahora Amor 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 del alma Puedo tocar el cielo Con verde en las mañanas Hoy contaré una flor Que se parezca a ti Te descarga nuestra aplicación En Playstar Como Ultra Records En UpStore Como Ultra Records Mixing Live Ricardo Machado